por favor gente darle like me gusta compartir el vídeo y a ver si puedes apoyar el canal de los miembros la trago super chat algo al paypal hombre que no se diga se gusta estar por aquí apoyarlo gente pues los shows de la fase 6 esto es lo que se espera en los rumores y algunas cosas confirmadas vale que esto lo vamos a ver este viernes y el sábado que os espero aquí en el canal para verlo en directo que va a estar una fiesta vale mis marbles y son dos la quiero no se ha anunciado pero la quiero wonder woman x-men 97 moon night segunda temporada spider-man si son dos ejo esto para la fase 6 para la fase 5 viene spider-man primera temporada y daré débil ya sabéis vale iron hair vale pero esto para la siguiente fase para la fase 6 visión estrés académico que es básicamente la escuela de magos que hay unos cómics vale decir saca de mí hay con el señor vudú y eso ojo a con su temporada la quiero una serie que no se sabe cuál sería ni en ni en rumores se sabe y no va vale o sea se viene con todo tío se viene con todo pero es que además esto es oficial según forbes marvel estudios ha gastado más de 19 millones de dólares en un show que aún no ha anunciado y que lo vamos a ver este sábado vale qué será no lo sé porque vamos a ver anunciadas x-men 97 segunda temporada por supuesto marvel zombies what if tercera temporada presión al espalma en uno ojalá mi vecino espalma y cuál sería ésta no tengo ni idea no tengo ni idea de lo que puede ser una serie de la gente cárter ella sola una serie de vengadores o sea resucitarían los vengadores los héroes más poderosos de la tierra ojalá no ojalá tío no tengo ni idea de lo que puede ser esto la serie de wakanda no jonán no es wakanda porque supuestamente ojos de wakanda ya se habló de ella o sea aquí dice que se han gastado 19 millones en algo que no se ha anunciado y ojos de wakanda saluda de ella tío vamos entiendo que no es ojos de wakanda ya hubo una serie de agentes carteles tío sí claro que estamos hablando de animación de animación y una cosa es el agente cárter y otra la capitana cárter son dos personajes distintos cabellanos o son dos personajes distintos tío no lo sé y viene más información de las series anthony ramos que hace de red hood en iron hair mira lo que dice es el villano más genial de la historia de marvel estoy entusiasmado por el enfrentamiento entre hood y rey williams es una preparación realmente genial para eso en la historia de una rivalidad realmente intensa yo sigo sin entender qué cojones hace de hood contra iron hair no lo entiendo ya veremos la serie a ver qué pasa pero así sobre el papel no lo entiendo no lo entiendo por qué julio porque es muy poco villano para ella no no es que dejó es demasiado poderoso para ella si igual lo dejó a ojo en la primera fase bueno primera fase como lo digo en su primera etapa bueno en su primera forma a lo a lo freezer bueno en su primera forma la forma de humano es un tipo como lo describiría un estilo night crawler con pistolas estilo curr wagner rondado nocturno porque teleportar no se teleporta pero casi crea portales bueno es que dejó de un personaje muy muy complicado tío de definir de jude es un demonio vale y de hecho es un personaje nivel tanos de hecho llega a ser socio de tanos vale no sé qué pinta en la serie tío bueno su primera fase su primera forma que haría robar tecnología de riddy williams y riddy williams recuperarla pero para qué quiere esa tecnología de hood para ayudarle a crear un portal más grande para que entre más demonios en él no lo sé tíos que no no sé qué coño van a hacer en estas cosas que tú dices han cogido este personaje por algo o lo han cogido porque sí o sea esta cosa es de hood y yo sé que es un personaje que para los que no leáis cómics os es desconocido tío es un demonio es un personaje muy muy poderoso veis en su primera forma crea portales tiene sus pistolas un personaje bastante curioso a mí a mí me gusta de hood pero luego en el cómic sabemos que es un tipo al que ha poseído un demonio y encima para colmo es un demonio muy poderoso y se junta con los más grandes lo que doctor don norman osbord namor danos se junta con ellos en la mesa tío a decidir cómo joder el multiverso bueno aquí ya cuando se pone ya esto ya es demasiado avanzado de los cómics vale pero no sé tío hombre a no ser que le den un giro y que digan que él es que lo cambien y al final digan que es un tipo que lo poseyó mefisto por cambiar al personaje porque el demonio no es mefisto vale en los cómics ha colaborado con mefisto bueno ha hecho de todo no pero él no es mefisto de hecho como personaje mola mucho y me alegro que llegue al UCM el actor no lo veo mal este chico me gusta como y como actor vale pero no sé muy bien qué va a hacer con traer y un se va a unir a malekir ultrón y seguramente sentry al personaje roto en el feo por bien de la trama hombre sería maravilloso que hiciese de hood como parte de los maestros de la maldad y que se una a doctor doom en dusday digo para tener en dusday que victor bondum doctor doom robert jr tenga a un equipo de supervillanos eso podría ser interesante pero es que claro este personaje en iron hair lo metieron mucho antes de pensar siquiera en meter a robert jr pero claro es un guionista normal te lo puede cambiar fácil oye así metemos poco a poco villanos nuevos para que trabajen con doom no supuestamente en esa serie introducen a mefisto claro que es shasha baron cohen ya por eso te digo que que este personaje pues que como denle la vuelta de que mefisto lo ha poseído y que el actor es de anthony ramos haga del humano y luego salga mefisto no sé muy bien qué es lo que van a hacer con él yo digo es que este personaje es muy cabrón para una serie o sea este personaje le puede al ghost rider le da pelea al ghost rider y si sabéis de comics muy poquitos seres en el multiverso aguantan a ghost rider ghost rider puede ser engañado quizás manipulado pero vencido en un combate muy complicado muy muy complicado tío vale no sé o será simplemente que que van a usar iron hair para introducir personajes una serie bonita divertida que sólo servirá para meter personajes nuevos a mí really williams en los comis me gusta wakanda forever no me disgusto si eso es sincero ni me gustó ni no o sea como está bien o sea no no me molestó pero es que enfrentarla a de judo os digo me parece una me parece una puta fumada tío es como meter a thanos en una serie sabes como bueno y tanos que va a hacer aquí o sea cuando era tanos malvado no sé si me entendéis no sé supongo que ya la veremos y eso no pero el actor también sale en el transformers y por eso te digo que a mí el actor me cae bien me gusta porque de judo no es el actor o sea perdón de judo es el humano de judo es un demonio que eh posee a ese humano vale dun con villanos para enfrentarse a los vengadores me parece bien claro algo dun tiene que tener algo o sea porque solo por si solo es un poquito aburrido no o no como lo veis o sea hombre no sé si sus secuaces los de doom hombre yo creo que que yo creo que más bien marvel tirará por hacer variantes tío que doom se haga sus vengadores de variantes malvadas eso lo veo más lógico tío digo a nivel cinematográfico porque porque sería coger actores clásicos haciendo los variantes por así decirlo no personajes clásicos sería como los vengadores de doom o algo así pero que vamos que creo que lo que van a hacer es eso pero que la idea de doom es como meter a thanos en la serie de hokai aunque sabemos que habría ganado hokai pues sí algo así tío no sé supongo que lo veremos de todas maneras digo el viernes y sábado maratón para los paneles de marvel de la de 23 como capitán hydra algo así se tiene que atraer yo creo que lo que la gente espera que haga marvel variantes tío yo creo que lo que tiene que hacer marvel son variantes tío porque porque lo que más nos va a volver loco en el cine tío y para villanos nuevos o grupos de villanos después de secret wars tío porque siempre he dicho que lo que le hace falta a marvel villanos que estén vivos tío ahí haciendo sus cosas tío porque marvel era muy dada a matar a los villanos en cada película tío pero bueno pero bueno a ver qué pasa no he 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 Gracias.